Jaime siempre causa daño psíquico a todas las personas que se relacionan con él. Bienvenidos a Aquí Pues. Luis Corbacho decidió salir al frente y tuvo duras palabras para su expareja Jaime Bailey a raíz de lo sucedido con Diego Berti. La información que nos ha dado la fiscal, la propia boca de la fiscal, es que él se encontraba completamente solo en su vivienda, no había nadie. Para el argentino, Jaime Bailey fue cobarde al no pronunciarse todavía sobre la muerte del actor peruano. En declaraciones para el diario El Popular, el escritor señaló lo siguiente. En ese sentido, Luis Corbacho tuvo muy duras palabras para Jaime, aunque dejó en claro su posición sobre lo que pudo haber pensado Diego Berti en las últimas horas. Veamos qué dijo. Jaime siempre causa daño psíquico a todas las personas que se relacionan con él. Te lo digo porque estuve 10 años a su lado, así que no me llamaría la atención. De ahí a pensar que Diego hizo algo por Jaime, creo que no. Yendo más a fondo en la relación que tuvo con Bailey, Corbacho confesó que tuvo que llevar terapia tras el fin de su amorío con el también escritor. Es una persona muy destructiva. Hice tratamiento psicológico muy fuerte, psiquiátrico incluso. Eso sí, el argentino dejó en claro que no le guarda ningún tipo de rencor a Jaime. Por el contrario, ahora le va muy bien. Cuando una persona es feliz y suelta el pasado, no guarda ningún rencor. Como se recuerda, Jaime Bailey no ha dado declaración alguna sobre lo sucedido con Diego Berti, ni en televisión, ni a través de alguna publicación. Nada de nada. Es más, en la edición del último viernes se emitió la repetición del miércoles 3 de agosto. ¡Qué raro! Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para hacer al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.